SHINE CLOUD ON THE BEAT Ay, me macho, tú te tocables Brrr, me voy Yo te abro demasiado que nosotros hacíamos antes y cantarte, cabrón Brrr, brrr Les respeto pa' nadie, yo no me dejo Yo no me dejo Compré 20 rifletos, me tienen miedo Brrr, brrr, brrr Las cortes y los palos, los toto y los cueros Los toto y los cueros, los toto y los cueros Y ando con Rob y Draco, mandando fuego Brrr Tú sabes cómo soy, como cabrego Brrr, brrr Respeto a las malas, ¿tos me tienen miedo? Brrr, brrr ¿Dónde están los chavos, que yo les llego? Che, 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 che Con el cornechivo, mandando fuego Brrr, brrr, brrr Desde Torre hasta J.M. Y que en paz descanse, M. Te prendemos el palo en la cara, cabrón, pa' que en el infierno Te quemes, brrr Y tenemos los R pintado negro y rojo Y hueputa top de posiciones Y yo soy millonario y mi dueña está haciendo Más tickets que todos estos cabrones Vestido todo de rojo como yo el, dan Los AK son fuletes de obsesor, dan Con las balas de la AK no se le van Tan cinco millones por un disco que se muerdan, brrr Yo soy intocable y me quieren matar Pero dime quién me va a meter 300 mil en el casco y te van a entregar Y te vamo' a desaparecer Y me compré un rolojito rojo La mira a mi de con el ojo Y te pillamo' y el dejo te aflojo Y te vamo' a matar con el que tiene un ojo Brrr, brrr La máscara de Freddy, la máscara de Jason, cabrón Y te vamo' a estropear Estoy cazando con coja los tanques de busi, hueputa Y te vamo' a bucear Tu sabes como soy, como cabrego Respeto a la mala, ¿tos me tienes miedo? ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cuernet chivo mandando fuego Yo siempre picheo Porque de cualquier malla sale un ratón de seacheo Dime si está claro si no te blicheo Facturando como si moviera los cosos Júcame un creepy que se vea tenebroso Fuck los haters y los envidiosos Yo tengo cheque a quien me he depositao' Y ropa Gucci con cojones que el ticket ni se lo he quitao' Cabrón, pa' mí este es un quitao' Automático pa' mí que yo estoy chipeao' Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Las corte y los palo, los toto y los cuero. Los toto y los cuero, los toto y los cuero. Y ando con Roby Draco mandando fuego. Brrr. Tú sabes cómo soy, cómo te abrego. Espeso a la mala, tú me tienes miedo. Yeah, yeah. ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Chí, chí. Con el cuernet chivo mandando fuego. Brrr, brrr. Regala hasta la muerte de este cabrón. Yeah, 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 yeah. Bad Bunny. Bad Bunny, baby, 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 baby. The Big Boss. Igual. Dímelo, Pacho. Pacho. Díselo, Luyan. Mambo Guina. Lo tocado de los iluminati. Mambo Guina. Herdus. Ja, ja. No me va a religión. Al caer sin gol, por él. Amén. Yo, ja, ja. Pacho, la antifaca. Esta no la esperaba, ¿verdad? Ja, ja, ja. Pero dímelo, Joseph. Chulo. Pacho, la antifaca. Pacho, la antifaca. Pacho, la antifaca. Pacho, la antifaca.